Buenas gente, pues nada, aquí estamos en PS4 en el Call of Duty as Vanguard Fall Y nada, voy a comentar un poquito de lo que me gusta y lo que no me gusta de este juego Lo que no me gusta para nada es las bombas, eh Las bombas... No duele, las bombas no les duelen a los muñecos Y hay algunos muñecos, escucha, hay algunos muñecos que están más duros que el marmo, eh Te tienen que gastar un cargador entero, eh, para matarlo Y no sé, y yo qué sé, los artitos, los artitos molan, está muy guay Tampoco, lo que no me gusta tampoco son los mapas, son muy grandes, tío Campero, tú sabes, los hay, pero no los hay Yo qué sé, en verdad está guay el juego Yo, yo le doy un 9 Así, más pa'lanta vez Cuando es que también yo soy pésimo jugando, yo soy aborto de mono, piche Yo soy manco jugando a este juego Pero que lo voy a hacer Nadie nace sabiendo, ¿no? Digo yo El día que yo sepa ya jugar perfect Me va a tener que comer la polla más de uno, eh Por nada, solo era eso Mi primer vídeo en esto grabando a esta ahí, yo qué sé Yo no me dedico a esto, en verdad Ni me dedicaré nunca, pero bueno Se voy a decir lo que los muñecos mueren antes comiendo un yukuk aducao que con una pistolita de esta, eh Porque vaya tela, a ver si son duros los muñecos Y las granadas más vales que las campen, piche, ¿por qué no, vea, cojones? Para tirar granadas de esas prefiero tirar naradas Naradas de los árboles de allí, de columela De canalera Otra cosa, piche Toma Porque, iré, no hacen daño No hace daño, irá No hace nada Esto lo tiran, irá, bate Ahí tiene una bomba Mira, irá, a ver Mira Pero eso no es una bomba, Cristian Gena, no, piche Eso es algo de movimiento, algo no hay Pero míralo, tío, míralo, que yo diga Que están más duros que Que la corteza de un pan bimbo de seis meses Más duro que el pan de Antonio Elbarba Bueno, irá, otra cosita Este vídeo va a ser un poquito variado, eh Aquí mi compañero Cristian Canta que te mueres ¿No puede cantar algo, Cristian Bichet? No, Bichet, ahora canto, espérate Mira, cantate algo Lo primero que se te venga por la cabecita Filtu, jugando y cantando Este niño es un fiera, eh No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Ya con solo mirarte me basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón, de tu corazón, con mi corazón De mis manos temblorosas, arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar? Y en tan... Me canso muerto Mal humor Ya está Si te digo la verdad Venga, venga, ya está Que si no va a saltar el copyright Pedazo de cabrón Solo... Bueno, yo era para subir algo al canal Dios, se me ha ido la saliva para el pecho que no veas Me ha dado una puñal Pues eso, yo solo era para subir algo al canal Hace tiempo ya que no subo nada Y yo sé, por aquí abajo os dejaré el link del canal de Christian Que el canal lo emplea a cantar y eso El niño tiene una voz Que vaya talita con el niño Muy buena voz Pues eso Cambio corto, abortos Abortos, démoslo comentando por aquí este juego En PS4, yo solo jugué en PS3 Así que hasta la próxima chavales Unas palabritas, Christian Pichet Un despedir de aquí Bueno, pues nos vemos, chamaco Chamaco Hasta la próxima chavales Abortos de mono ¡Agrégame!